Y 380.000 docentes, entre nombrados y contratados, recibirán un aumento de 200 soles en el 2019. Así lo confirmó el Ministro de Educación, Daniel Alfaro, desde Arequipa. Escuchemos lo que dijo. En el caso de docentes, estamos logrando, además de darle continuidad a todos los beneficios que ya hemos logrado en este año 2018 para que se repliquen en 2019, estamos incrementando el piso salarial, tanto para docente contratado como nombrado, de 2.000 a 2.200. Es decir, que en marzo vamos a tener un incremento de 100 soles para el buen inicio del año escolar, y en diciembre, al final del año, vamos a tener el segundo incremento de 100 soles más. De tal manera que el nuevo piso salarial hacia 2019 y así en adelante, será de 2.200 soles para los 380.000 docentes, tanto el personal contratado como el nombrado. Una buena noticia para los docentes de nuestro país.